El otro día me pasó una cosa muy curiosa. Venía de recoger a los críos del coli y del instituto y veníamos en el coche. Veníamos para casa. Y de repente empezaron a hablar de postres que les gustaban, de sus postres favoritos. Seguro que sacó el tema de conversación Mateo. Si queréis algún día conquistar a Mateo, hacedle un postre. El caso fue que empezaron a decir que había una tarta de manzana que hacía no sé quién que les encantaba. Y yo les dije, jolín, para tarta de manzana rica, la de mi madre, la de su abuela. Digo, en realidad la de vuestra bisabuela, porque la receta era de ella. ¿Os acordáis de mi receta de tarta de manzana que la publicé hace un montón de años? Y me dijeron que no la recordaban. La verdad que es que hace un montón de años que no la hago. El caso fue que cuando llegamos al garaje les dije, mirad, busqué en Google tarta de manzana y esas abuelas y se lo puse. Y ahí salía yo explicando detalladamente cómo hacer la tarta de manzana de mi madre o de mi abuelita. El vídeo dura más de siete minutos y ahí los veo a los dos, con los ojos así, mirando cada paso de cómo se hacía la tarta. Y cuando acabó, me dice Mateo, jolín mamá, da gusto que te expliquen una receta así, no como ahora, que te lo tiran todo ahí y hala. Y me sorprendió porque digo, o sea que estamos echando la culpa, o al menos yo, a estas nuevas generaciones de la inmediatez, de que todo tiene que ser ya, este cambio que han pegado las redes sociales, que ahora se explica todo así. Y resulta que aprecian realmente que uno se pare y explique las cosas cuidadosamente, detalladamente. Me sorprendió muchísimo. Digo que somos los culpables nosotros y no los críos. Así que si os parece, os voy a pedir un favor. Id a Google, buscad y se os hagáis tarta de manzana, o si no queréis el vídeo de la tarta de manzana, las palmeritas, el brownie, la tarta Guinness, el que queráis, y ponédselo a vuestros hijos, o vuestros sobrinos, o cualquier niño que tengáis cerca. He cambiado de máscara y pestañas. Fijaos en su reacción. Fijaos si están atentos al vídeo, o pasan de todo, y luego venid y contádmelo. Sois totalmente libres, por supuesto, de decirme, Isa, que les pareces un rollo, que te enrollas como las persianas y que no les ha gustado nada, que no han prestado atención al vídeo. ¿O no? Oye, Isa, pues me he sorprendido. ¿Cómo? Estaban atentos y les ha encantado. ¿Por qué no os creáis? Mis hijos también lo quieren todo ya, les cuesta un montón esperar, pero de repente me doy cuenta que aprecian que alguien se pare y les dedique su tiempo a explicarles algo. Yo sigo haciendo las cosas así, ya lo sabéis, pero ahora que sé esto, cómo se aprecia que hagas las cosas despacio y con cariño, pues más. Voy a ponerme el pelito así para atrás, que hacía mucho que no me lo ponía, y es de corazóncito. Bueno, pues ya me marcho ya. ¿Me vais a hacer ese favor? Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!